hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y este es un vídeo review muy especial para mí porque porque este es por mi cumpleaños número 27 que como sabemos si por si no lo sabían el pasado sábado 18 de abril estuve de cumpleaños y por esta misma razón el hijo elegí como siempre para revisar una réplica de un auto de mi marca favorita la marca ferrari y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a el ferrari f40 versión lego speed champions bueno bueno aquí pueden ver a este a este hermoso auto tal cual les dije este este juguete armable este auto armable es un ferrari modelo f40 y bueno vamos a contar un poco la historia de este modelo bueno estemos de este modelo solamente se construyeron mil trescientas quince unidades en todo el mundo como todos también sé que este fue el auto más rápido del mundo en su época hasta la llegada de el bugatti eb 110 y también hasta la llegada de el jaguar xj 220 en cuanto a su mecánica bueno su mecánica tenía o incluía un motor de 2,9 litros de 8 biturbo y aceleraba de 0 a 100 en 4,1 segundo y además también este mismo motor tenía una potencia de 388 cd y tenía como par máximo 577 nm también este fue el último auto que vio en su vida el el fundador de la marca ferrari me refiero a enzo ferrari es el sucesor de el ferrari 800 no 288 gto y el antecesor del ferrari f50 tuvo versiones de carreras como por ejemplo el f40 lm el f40 gt el f40 gt entre muchas otras y bueno también 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 recordemos que este automóvil como yo ya dije como se producieron mil trescientas quince unidades duró en producción hasta entre los años mil nueve ochenta y seis y mil noventa y dos y sus principales competidores fueron el ferrari no el lamborghini diablo y el porsche quinientos cincuenta y nueve no 959 ese quería decir también este auto también este auto también este auto también era propiedad del baterista de la banda de rock británica pin floyd nick mason por si decirlo y bueno y además este este auto era elegible en un videojuego de la saga aurran de sega en el raud autorán a car de como se llamaba el videojuego yo sé que reemplazaba a un ferrari déjenme averiguar por favor el juego a car de sega turbo aurran era precisamente el auto del jugador era precisamente un ferrari f40 que sustituía al clásico ferrari testa rosa del aurran original y bueno eso es lo que quería confirmar y bueno esa es para mí toda la historia de este modelo y bueno bueno podemos ver que el color que presenta este vehículo es el color rojo el color típico de todos los automóviles deportivos de la marca ferrari marca como sabemos italiana con domicilio en la ciudad de maranello y bueno bueno podemos ver que se puede se le puede retirar su techo junto con su parabrisas y dentro del mismo auto podemos ver que tiene que trae espéreme voy a eso podemos ver que trae a este muñeco a este a esta figura de lego bueno aquí pueden verlo este es el piloto del del auto y bueno podemos ver que podemos ver que su traje antiflamas es de color blanco con toques en rojo y podemos ver que en una de las líneas se ve el famoso logotipo de la escudería ferrari escudería escudería de carreras automotrices que se fundó hace más de 90 años en el año 1929 y bueno podemos ver que su casco es de color rojo y podemos ver que el visor de su casco se puede levantar y bajar además podemos ver que tiene que tiene movimientos en sus brazos los tiene completos aunque el casco le estorba así que no tiene completo pero no pero no pueden girar completamente porque como les dije el casco le estorba tiene movimiento en sus muñecas en sus manos también también tiene movimientos en sus piernas hacia atrás y hacia delante hacia atrás y hacia delante y bueno ahora vamos a volver a ponerlo dentro del auto a ver cómo se ponía esto y bueno bueno podemos ver que las llantas son de color plateado como ustedes pueden ver no 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 de color plateado sino de un color gris oscuro más bien gris claro no gris oscuro de hecho también tenía otros juegos de llantas este vehículo por lo tanto son intercambiables así que las otras las tengo por ahí y bueno podemos ver podemos ver aquí acá está la parte donde va el motor del auto ya que es un auto como ya que el motor de este de este automóvil es de posición central trasera bueno ahí tiene unos detalles de toma de aire en los costados y en los costados en la parte de atrás bueno podemos ver que sus faros o luces son de color son transparentes podemos ver el logotipo comercial de la marca Ferrari la punta del capó y podemos ver ahí unos tomas de aire estos adhesivos simulan precisamente un toma de aire podemos ver aquí la parrilla de este vehículo podemos ver aquí una especie de alerón que bueno de hecho según las instrucciones de armado que venía con este vehículo si alguien le ponía esto esta pieza negra tenía que ir con un alerón igual a este pero de color negro pero decidí ponerle el alerón rojo y esta pieza de color negro decidí dejarlo así en este aspecto además también hay que decir que no solamente tenía un alerón un spoiler rojo como el cual es este sino que también tenía un spoiler negro pero decidí combinar el spoiler rojo con la pieza negra bueno también podemos ver ahí nuevamente el famoso logotipo cuadrado de la escudería Ferrari bueno y en el otro costado bueno lo mismo bueno tiene también estos adhesivos de acá también se ven y bueno podemos ver aquí podemos ver las luces de freno las luces direccionales o intermitentes ahí podemos ver el logotipo del modelo F40 en la parte de la placa patente o placa matrícula como quieran decirle podemos ver aquí esto simula la salida de escape los tubos de escape y bueno muy muy bonito este modelito y bueno bueno además las ruedas bueno las ruedas de mi vehículo se deslizan libremente no son muy suaves no son duras y bueno así que pueden girar libremente las ruedas de mi vehículo y bueno además las ruedas son de caucho son de hule las ruedas de este vehículo y bueno recomendarlo se los recomiendo 100% a los fanáticos de la marca Lego y también a los fanáticos de los a los fanáticos de Ferrari como yo y también a los fanáticos también como yo de los juguetes con Lego se los recomiendo totalmente también y bueno ¿cómo obtuvo este auto? bueno este auto no lo compré pero me lo regalaron me lo trajo mi hermana de Iquique para las vacaciones y bueno y además no decidí revisar este auto hasta este video review especial por mi cumpleaños número 27 como yo ya les indiqué al principio y bueno ese ha sido mi video review sobre este Ferrari F40 de Lego Speed Champions y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden por favor comentar dar me gusta suscribirse a mi canal en este último activar las notificaciones y compartirlo y ahora y ahora con esto me despido soy TF Coyote F1 hasta la próxima camifuera chao